Música 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 y 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 En 1913, its commander, Captain Richard Caulfield, disobeys orders and leads an attack against the dervishes. Caulfield is killed. His force is annihilated. Said Mohammed commemorated the dervish victory with a poem. You have died, Caulfield, and are no longer in this world. A merciless journey was your portion. In that other world, tell your companions how God tried you and say how the dervishes were like thunderbolts of a storm, rumbling and roaring. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. La Iglesia de la Iglesia El Derecho es una de las más altas de la tierra, pero ya es una de las más altas que no se oye. El Derecho es una de las más altas que se han hecho. El Derecho es el Derecho para la Vida y el Derecho. En el caso de la autoridad, el autorista se llamó a la autoridad de la autoridad de la autoridad. el tratamiento en los maestros perdón La Comunidad La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 y no ganó la cruzó y era obra la gala de diwa a la helada en has la caba y usa cada dono más y ya nada que la alcalá a la 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 con la mérida málita asmoo ismaíl maria caba poro a badan osis a washadí saloga aghabaró y el truco. Una vez que el país ha pasado de esta vida en sus momentos, nadie que esto es por qué es el mundo. Este es el mundo que nosa que nosa que nosa la vida en realidad, y están en educated de eso. Pero los que venía en realidad, hay que reconocer que estas las personas y que nosa llegan a la vida de la vida. Por el destino tumultado en la vida y nos ha dado en cuenta de que esa persona no había dicho que era la vida humana. O sea que con nosotros estamos viendo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El matauro es decirte que el Verse Chia 6 A la misma manera que el medio es menu que no lo digo. Este tiene un día siguiente. El medio esmeralamiento de ellos en realidad. El medio esmeralamiento de ellos en realidad. Tiene tiendas mal. Un cenário tiene que ser debajo del que es el medio de la tierra. Él lo dice todo el que destruye. El medio esmeralamiento del medio. y quién contesta el pueblo. Entonces nosotros con ellos nosotros estuvieron trabajando en su país en su superación. Después de las personas a una vez la parte del pueblo de ese pueblo nos dicen que damos hasta que salgan a la ciudadanía en la ciudad de Cielo. Se 빼나요 en tu vida, todos ellos se desgan a la red la tierra, y la paz lesionada. No, 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 no. Ahora con el pueblo y mi pueblo, la gente es en el pueblo Dijo de Cujer y el pueblo Mejora el pueblo y el pueblo Más allá en la gente Por ejemplo, entonces se preguntan ¿Cuál es lo que es el pueblo que me lo dice? ¿Has hecho? Mejor dicho Y después era el pueblo Y el pueblo que me dijo No, la gente quiere decir Pero cuando dice la de hoy ¿Quieres decir? ¿Voy? ¿Túes una persona que hable el pueblo? ¿La estrella? ¿No? Queremos que la gente Queremos que el pueblo Si no, tuve la gente Que lo que nos da Emilio Downvariado al Dere daya no un bravado y yo Ancient gentile todo lo sabía y luego la vez que seян los problemas son los problemas sin caer N часть son los problemas y más que al día El señor presidente, la mujer dice que a un monstruo que creen que haga un legionario. Desde el que le pude a, el que le pude a. Los muertos no habrá cosas así. Eos al muertos que van a hacer en los resp초es estábamos a Márquez. Y. Y. La mujer dice que la mujer le pude a hacer un personaje que le pude a él. Por supo que lo le pude a hacer. Es decir, no, no, es un problema. Y. es necesario creo que necesitamos para que nosotros nos sufamos y le respondemos el tema era un tema que se conoce la dirección cuando se conoce quien se escribe la Iglesia de San Francisco No, 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 no. En el caso de nosotros, los que nos han escuchado, clima el Un texto en el destino en el que les iba a hacer, que es un lugar, que suponga. Me dijo que me dejó con un grito muyota, que Dios me dejó con ellos, pero yo le decía a mi culpa, tiene mis hijos de este peor, un mejor desesperado, eso le habló a mi esposa. Ya le habló a alguien, No, 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 no. y se viene con la familia y se ven a la gente y se vuelve a mis manos y se salió de la gente y se le dijo que le pudo a todos y el pudo a la gente y se le dieron a la gente y se le hizo y se le hizo y se le hizo y se le pudo a la gente En el caso de que no se le hicieron, no, 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 no. Núquolo daca heisa uafteha madísa kaga soa direndirinkaro. Man se Ia han adi waaweina ai elgeii. Gaba gydar la ma illa waan ka ahna howsú yuku waaarie waxaka miraa. Al eruuusko in doora oo manse diisa ay soma aridu lamutaqaan. Si la derte innaka daeakhtoon. Ina le harkaan waaie iisi dinku gufaaf criticism. Meu ha'daba al eruuuska elgeii. Guar ma ayei ahey. Gabi gii uaaarintaa kamarieise kw moaaha. Horiye horraamba. Gortu waa disabilitiesna al dihi udeheyakun ai sayara moogulia y a la batan ki ila kun ya sagar bu gol ya sadun ki wadrawis ni seyid mahamad hilegi ay kuchabtay ka amaa gumeisigi inglesi ka iyo somaaridi la chaal ka ahed iyo asgasta kadigintiri di liya daaba waa sara kiesi gumeisugu hilegi ay harareyyan di bindaabiyada iddi urka bani katil sanayi iddi tjar qarabka unu qatay hiyo ti loomalein ayi inay waliin gaitda kohaiso intaba waa yashu uda hilegi lasumayayayu waa gudiga nugaaylaid hilegi inta gumeisugu kusso afshiday wukasemayi mahamuladi iddegdaga ahaa ee sii loo qabtabiyyo gayi gila hantay iyo uonkii kunwa raba ghaa hantan biltaha ee hanshada gaga uskanayin lakudaga tirae sika lakudaga tirae sika lakudaga tirae waa ismaail mirahilligi uumarini tirae gabaegi siahanka nukodayi ee dahtal kiesu ahaa raga wukibirka waa lagu kufaa ee kaahal lakadu sannadha daba kabira sannadhaa dibtabannaa aya waxa beheen isku uurusataydeg mochamkidraa wiksyed kasoo duuktey wabaka taab xoraad oo horle kuhawlanay maaninti iddambi iyega oo baradlaa aya waxa kusoo leeghadey kooch daba taa taasooku gugulayse te inayi kaqaaddo gail tiraea tuldu aafi mad aahanan fiyo bain xora oo idinna ay iyegaa karahaayen uudud aahan kooha daas iya daahii gailaas inayi haeysa taasooku gugalu maa aahanan siddhaa dalttee bai ulagaaleen gaila aya filayyeen inayi kuda haeysa nkaraan dagaan aahanan ayaa malkoodi horaba wadaa taal aahaayeen aali duuhu kambiraa haa dikmiraalanda ayaa gaila keel gyee xasya aahaatee kooha nii qaadda ima oo abaaleen ee wu hudunfarista kooi magange liyeee ayaa salsalskooda kutilayn maa kaasba isaaka yya hengi lasu aadi wahaay odayaadhi gaila haa uusobandigayn gailtudhi oo daldararo oo idil aayka dooreen nasib darroo lagabao asqaadina warkoodi waala fudist wahaalagu yiri ni maka aalii dihien hauraynaga souda haean waanu garanaynaa iyaa gugayraa wataaayayn amaraean inda wu yitse iskud anua haean kulkayayahe hadda iska nukda oo wuhunbaa nukasoo aalini anagaanaga wursuga tawabtasi aali duuhu yya hengi kao aydiya gail hala naiteh hai gaila ukaateh haye wahaayu gaayayn gailu uudowya hayy i ni wali langhaayayayd gailu uudowya hayy whilasangaye daluo palan singe hayy islamar kaasnako hadigao qwellu ula so galin labadova kesamikadashaheisa ayusanan donan wali kegbiasid aaakara belkaja haachadu Y eso es lo que nos da. La gente le dice que no se le dice que no se le dice. ya por eso gara ya ya dana agar away in a gale yusim taisy kumafin lewooli wainu dhabibta haqqa ullaha lai yu qaira kenduna yu wainu uqaraba shakta waa yin amtigi isi wainu husus tuuda qusui aliyya ina ii guudara yinu askira uu huya disi ¡Suscríbete al canal! el donado marcar dana decir una area de la vida dava de la vida de la vida que la vida que la vida y que se divida la vida en la vida Y a veces me he dicho, y No, 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 no. Se le hagan laga maal mekanino abaliki lo garo Balika maalim guzikara Taasoo ay irgadudu Kumudan taay in lootih gilio Midda kare In loosh edo wan ad'o kusabsan Ingele ay doonayaan islamanin taagahan terlosu gilio Ama basse adana logu diyo Wixudidaya laba' laba'ada iyo Waagi bariaba naga waksdawura in logu mawe liyo Markaisu yili Muntana hay laga maal mekaro Maalim guzikara bora abalikangu da Waidin garaayi yadana haqqaraan waayini gairi gusiya Gari kamama laasana ufiri gairi lai inna ghoi Intaad gabi sukutu ksatang kubo oda iyo shayga Haddi gairi lai isin laha gairabta hai raaqo Haddi krasi aawaba gudai Gudbi gail kidim Sidala shaygae Alindu hu gairi daman tiwa loo kainay Wuhuna kura suonu gudari heidi huudi Hase ahaate Afari ya tawanki uqadab e gaboli uka kumna Kwa hwi ya tawankan mida weee Intaadia sinu gudbi Waana woli ya shayganu laquranai Intiaya ka haiye La giste